Los ojos negros de la noche Y se amanece de nuevo Y la vida a lo que el tiempo ha hecho conmigo alborotan las cortinas de mi cuarto Se amanece Se amanece en este rincón de 4x4 respiraciones De 4x4 vacíos que sosegados aceptaron al fin la noche Porque al fin la noche es una mancha de tinta El balbuceo del mar a solas Y la nocturna isla por fin Astiada de sueños náufragos no espera más viajes o soliloquios Sobre su arena marcada de ausencias y de cansancios De olvidos errantes sin ruidos Deslavada, diluida ya en las pupilas del mar Sin palabras, sin tesoro al fin Sin sonido que alumbre un hallazgo imposible Aún si amaneciera en un cuarto con ventanas que dan otro edificio En un departamento de infonavit En una ciudad de ratas y furias de neón De mazazos de hierro y de hambres De víboras devorando pichones de ovejas De trasquilada patria cuando la patria era Y las ovejas balaban negras en la blancura de la noche Imposible esperar un piélago de cantos en este fermento de gargantas Ahora que mi deseo y mis insomnios han encanecido sus marinos Y que las sirenas al fin se han quedado sin barcos Negras y solas en los libros El sueño abandona mi habitación Será inquilino de otras cabelleras que serán ríos de panteras enlazadas De sombras desembocadas de agua y sal heridas En bocas de otras bocas En sangres de vocabularios imposibles Con la misma urgencia de desbaratar letra a letra el cuerpo Hasta dejar viva la carne en su alegría de dolor hallado De magnolia abierta En su erupción de muerte viva a treinta metros debajo de ellos Diez mil años debajo de ellos De todos nosotros Infatigable como una tormenta en medio del mar Como un loco aferrándose a su infierno Blanca juventud Macizo trópico Ballenas febriles Corazones mordidos, sangrando Sin querer poner la cicatriz aún de un hombre Y uno solo porque junio Ese junio que nos enferma todo Y que tarde o temprano nos amarga Aún no nace en la frescura de esas sombras De ese futuro que cree en el futuro Junio de sumos tristes Junio de soledad De voz de cántaro roto al fin puedo Incluso molido de sentimiento A pesar de que amanezca desmoronado y moreno de amor Poner de espaldas las cortinas a todo Y mellar el filo de los cuchillos del goce en este marco sin espejos De cuatro por cuatro En mi muerte de cuatro por cuatro Sin paz ni guerra Sin ojos que sustenten estas manos Sin labios que ardan esta voluntad finada y fincada En mis propios huesos En esta inmovilidad de volutas y raíces de polvo Sobre bailarinas de porcelanas rotas Sobre recuerdos que serán olivos de algunas fotografías Sin paisaje De sombras que se quedaron dormidas Cuyos rostros nadie sabrá leer Porque no tendrán sentido alguno Porque ya es imposible Buscar una luz En los ojos negros de la noche La misma luz entonces ¿Cuál ciudad buscamos? ¿Qué pasados importas? ¿Cuáles dulcerías o panaderías han endurecido con los años? La violencia es un bloque infinito de hormigón Un animal encerrado en el asfalto La violencia Son unas piernas rotas desmadejando la madrugada ¿Qué miro en ti entonces? Sumida en tu propio rostro ¿Algo en el tráfico te palpita? Es el malabar de huérfanos amputados La niña con los globos o los tumores en las nalgas El ciego estirándote los ojos de sus manos El deseo de sus mil dedos Anhelo un instante de sol Que atraviese casas y edificios Para que la hierba crezca la alegría de los niños Que crezca insalvable ante los ojos de los jardineros Y los constructores de ciudades Si la lluvia penetrar ese aguacero negro de luz Que te deja azorta en la corona de la miseria Se abren Se cierran las puertas del camión La gente sube y acomoda al asiento su cansancio Los lentes El saco Y la mochila al clavo angustioso del sueldo y los deberes Del amor cada vez más enterrado en la muralla de los días Tú sigues allí En los apetitos de ese sol que inflama y enferma Ruedas entre el cementerio de coches Entre el juego de gritos y de niños feroces Ruidos por las calles y los semáforos Y tantas otras luces sin fortuna Te veo Como si fueras parte de otro tiempo Como si en mi infancia hubieras acariciado a mi perro Y preguntado su nombre Recuerdo hoy sus ojos Quizá por breve tiempo Yo tuve los mismos ¡Gracias!